Esta es nuestra versión del paro contada por los Simpsons. Todo comenzó cuando la gente se empezó a cansar de la contaminación en los ríos, las estupideces de Paloma Valencia, y por supuesto, ver a senadores llegar borrachos y que no se pueden sostener, como Antonio Zavaraín. Pero lo que más colmó la copa fueron las estupideces del presidente. Cagadas del presidente. Oh, tiene fugas. No son fugas, se está desbordando. Yo... ¿Duque ha cometido tantas cagadas en tan solo un año de presidencia? Tiene talento. Luego hubo un hombre que tuvo una revelación, y nos dio detalles de cómo pasaría todo. Incluso mencionó a EPA Colombia y sus estupideces en las redes sociales. ¿Cómo le pasan a ti? ¡A ti! ¡A ti! ¡Y a ti! Por favor, créanme, por favor, Colombia, estamos en riesgo. ¡Un presidente estúpido con cola retorcida! ¡Es un títer, es un títer! ¡Por favor! Estamos a tiempo. ¡No, no! ¡EPA! ¡EPA Colombia! ¡Créanme! ¡Créanme, por favor! ¡Algo malo pasará! Y lo inevitable sucedió. Empezó la protesta social. La gente salió a la calle con cacerolas y haciendo ruido. Ah, claro. Pero Uribe no se podía quedar quieto. Y le dio órdenes a Duque de qué era lo que tenía que hacer. Entonces, elija cualquiera. Todas van a ser la misma maricada. Me gusta el tres, patrón. Así nomás sin leerla, ¿cierto, presidente? Pues por eso propuse tres días sin IVA. No les gustó, pues entonces ni mierda. La tres. Bueno, Iván, entonces préstame mucha atención porque este es el plan. Para que todo el mundo se sienta peor, vamos a llenar esto de policía y vamos a militarizar toda Colombia. A mí me importa un culo si los policías son unos malparidos todos. Los vamos a organizar de la mejor forma posible, ¿cierto? Y los vamos a poner así. Policía infiltrado, policía malparido, policía corrupto, policía del ESMA, policía infiltrado, eh, infiltrado, policía, eh, mamerto. Eh, señor, creo que se ha enloquecido de tanto poder. Pues claro, ¿usted alguna vez se ha enloquecido sin poder? Eso es muy aburrido, nadie le pone cuidado. Lamentablemente hubo días de protesta en que la gente hizo cosas que no debía, como cometer saqueos. Eso está muy mal. ¡Ay, se robaron todo el licor! Ay, sí, qué risa, malparidos, pero voy a volver a apagar la luz y cuando la encienda necesito que todas mis botellas de Old John estén donde estaban. Ay, qué sí, qué risa, ¿cierto, gran hijueputas? Finalmente han sido varios días de paro, y han sido difíciles, pero todos sabemos que es justo y necesario, porque queremos una mejor Colombia. Fue una estupenda actividad para su padre y su hijo. Hola, queridos mamertos. Por fin nos conocemos, doctor Uribe. Le contaré una historia, cuando empecé a mandar en el país a través del centro de muñeco jamás me imaginé tener que volver a utilizar un arma, pero véame, aquí estoy frente a ustedes, malparidos. ¡Espere! Si mata a mi papá, nunca sabrá dónde está el tesoro de Soyumpa. ¿El tesoro de Soyumpa? El de Soyumpa Raquito. ¿Soyumpa Raquito? ¡Ay, pero qué marica! ¡Qué chingas que se rían! Igual las botas se las vamos a poner al revés. Creíamos que no podíamos caer más bajo en Colombia, pero aquí estamos, mirando hacia arriba y preguntándonos, ¿cómo es que llegaron patas de cerdo a la casa de Nariño? Iván Duque, Iván Duque, es el títere favorito, su colita retorcida, que se roba la presidencia. ¡Mira, mira, es el cerdo presidente!